El tejido que más se requiere en nuestro país es la córnea. Actualmente existen más de 7.500 pacientes en lista de espera para un trasplante, informó el director del Centro Nacional de Transplantes, Salvador Aburto Morales. La donación de personas fallecidas ha aumentado en forma tan importante que hoy el 80% de las plantas de córnea provienen de un donante mexicano que después de fallecer donó el tejido corneal. El funcionario federal explicó que la extracción de la córnea solo es de la tela transparente ubicada en la parte en donde tenemos el color de nuestros ojos, contrario a lo que la gente piensa. No tienen que extraer el globo ocular, nada más es la telita transparente que hay. El procedimiento quirúrgico muy bien depurado es extraer nada más la córnea. Destacó que la donación de órganos de personas fallecidas debe cumplir con muerte encefálica, porque no todos los que fallecen pueden donar órganos. Yo cuando muera quiero donar mis órganos y piensan que es cuando se detiene el corazón. Cuando se detiene el corazón pueden ser donantes de tejidos. ¿Por qué no de órganos? Porque para que los órganos se mantengan viables con fines de donación y trasplantes, les tiene que seguir llegando sangre oxigenada. Y la única condición para que esto se lleve a cabo, pues es las personas que sufren un daño irreversible del sistema nervioso central a nivel del cerebro. No hay posibilidades de recuperación. Para ello, enumeró los estudios clínicos de laboratorio e instrumentados que demuestran que el cerebro ha perdido su vitalidad, que es cuando se determina la pérdida de la vida de una persona por muerte encefálica. Mientras el corazón sigue latiendo y la sangre sigue llegando a los órganos. Es la única manera en que se puede contar con un donante de órganos. Es por ello que no hay tanta donación. Berta López Aguayo, RTV, Más Noticias.